C7 Protección Civil Muy buenos días, muchísimas gracias por su compañía. Estamos listos para una emisión más de C7 Protección Civil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ponemos en contacto a través de la línea telefónica 30305307 para recibir cualquier comentario, sobre todo estos 15 municipios que en días pasados resintieron las lluvias atípicas en el estado de Jalisco, unos frentes fríos que provocaron severas afectaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Jalisco no fue la excepción, sin embargo, nos fue, y lo digo entre comillas, relativamente bien porque fueron pocos los municipios afectados. Y de esto vamos a hablar el día de hoy con el comandante Jami Alberto Moreno Cacho, él es director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos que se encuentra esta mañana con nosotros. Bienvenido. Gracias, Teni. Buenos días. Pues cuando platicamos de diferentes aspectos de los resultados de esta lluvia, número uno, que en el campo nos fue muy bien. Hay pocas afectaciones, cinco mil, perdón, creo que son cinco hectáreas, cinco hectáreas dañadas. Y cuando hablamos de cuántos daños sufrieron los habitantes en cuanto al espacio donde habitan todos los días, casas, escuelas, vialidades, ahí creo que no nos fue tan bien en estos municipios. ¿Cuáles fueron? Sí, efectivamente, principalmente en la parte de la costa sur y norte, digo, en la cuestión de la costa norte tuvimos afectación en dos municipios, que fue Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, de los cuales algunas viviendas resultaron con afectación derivado del desbordamiento del río Ameca, que hay un par de colonias que están muy pegadas precisamente a la margen del río Ameca y precisamente por ello se vieron afectadas algunas de estas viviendas. Y en el municipio de Cabo Corrientes la mayor afectación fue en algunos caminos y en cultivos principalmente. En la parte de la costa norte fue lo que tuvimos de registro de daños. ¿Qué pasó con el río Ameca? ¿Hubo desbordamiento como tal, verdad? ¿O sí hubo desbordamiento? Hay unas partes que principalmente la margen izquierda, aguas abajo obviamente, tiene algunas partes en los bordos que están un poco bajos y ahí se desbordó un tanto el caudal y que fue lo que provocó precisamente este desbordamiento. Fue un desbordamiento menor, no tuvimos realmente mucha afectación en cuanto a viviendas y el menaje de las mismas, pero sí tuvimos alguna afectación en algunos caminos, principalmente de estas dos colonias y en cultivos también de ahí del municipio de Puerto Vallarta. Estamos viendo unas imágenes. ¿Dónde es esto? ¿Dónde vemos los caminos? ¿Esa es una zona rural? ¿Es en José María Morelos? Sí, es del municipio de Tomatlán. Precisamente son los lugares en donde tuvimos la mayor afectación ya de la parte de la Costa Sur. En la parte de la Costa Sur tuvimos principalmente dos localidades que fue José María Morelos y Campo Acosta ahí en el municipio de Tomatlán. Igual fue el desbordamiento de un par de arroyos de los caos de los mismos, lo cual generó esta afectación. Tuvimos una cantidad relativamente fuerte en el tema de las viviendas. La mayoría de ellas perdieron su homenaje en su totalidad y estuvimos trabajando en coordinación con las autoridades municipales y las federales que se presentaron ahí en la zona. ¿Algún otro espacio? Porque son quince municipios, llevamos poquitos. Sí, fue la Costa Sur y Costa Norte. De ahí bajamos a la parte de lo que es la Sierra Occidental. Tenemos los municipios de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota, Atenguillo, Huachinango, que fueron principalmente los municipios en donde tuvimos afectación. En estos municipios, en su gran mayoría, la afectación principal se dio en algunas localidades que están muy lejanas de lo que es la cabecera municipal. Por ejemplo, les comento, de San Sebastián del Oeste tuvimos algunas localidades que están a seis o siete horas de camino, tanto la parte de la ida y el regreso. Estamos hablando de tres y media, cuatro horas precisamente para poder llegar a estas comunidades. Y ahí tuvimos algunas afectaciones principalmente en las vialidades, lo que son los caminos rurales o los caminos que nos conllevan a estas localidades. Algunos puentes vehiculares y peatonales que resultaron también con afectación precisamente por la creciente del mismo río Ameca. O sea, la mayor cantidad de daños nos lo generó en esta parte el río Ameca por las crecientes que registró. Y también tuvimos en el municipio de Talpa de Allende, también en su gran mayoría caminos que fueron los que resultaron afectados. Y no se les juntó estas afectaciones con las peregrinaciones porque todavía estamos en tiempo donde los fines de semana las personas están recurriendo a Talpa, ¿no? Sí, precisamente de los días más fuertes que inició el operativo en Talpa Allende lo iniciamos nosotros a partir del día once, o sea, sí de manera ya muy fuerte, pero desde el día ocho tuvimos ya presencia de personal en los recorridos, tanto en la parte de los tramos carreteros y la zona centro de ahí del municipio. Y derivado de ello, precisamente uno de los días que inició la parte de la lluvia fue entre el dieciséis y el diecisiete, pues tuvimos casi cien mil gentes en ese momento, ¿no? Entonces, el incremento del río Ameca se fue presentando paulatinamente, pero llegó el momento que estaba a punto de desbordar y tenemos una cantidad impresionante de peregrinos en la zona centro y en las zonas aledañas allá al municipio. Entonces, sí se trabajó de manera muy coordinada con la autoridad municipal, se previeron algunas situaciones en caso de que rebasara precisamente los niveles del río Ameca y afortunadamente no tuvimos ninguna problemática en ese sentido, pero sí se hicieron algunas acciones preventivas también ahí para evitar alguna situación complicada en este municipio. Estamos viendo imágenes donde el agua se ve aproximadamente entre los cincuenta, ochenta centímetros más arriba del nivel de la tierra. Entonces, vemos las bardas de estas viviendas humedecidas hasta esa altura, inundaciones, ¿de cuánto estamos hablando? Bien, ahí en Campo Acosta y en Morelos tuvimos algunas viviendas que, pues prácticamente tuvieron dos metros de nivel de agua, lo que son las partes que están más bajas geográficamente, sí se generó hasta ese tirante de agua en el interior de las viviendas. O sea, dos metros significa que llegó hasta casi el techo. Sí, sí hay algunas viviendas que prácticamente de un solo nivel se inundaron casi por completo y son las partes más bajas precisamente geográficamente en esta zona, tanto en Campo Acosta y en Morelos y pues obviamente perdieron todo su homenaje en estas dos localidades, en su gran mayoría las viviendas y por ello pues se trabajó en coordinación ahí con las autoridades municipales y estatales para poder dar la vuelta a la normalidad de esta emergencia que se presenta en estos municipios. En las imágenes que estamos viendo, que nos está proporcionando Comunicación Social de Protección Civil, estamos viendo cómo personal de su unidad, están con una tableta o con una hojas precisamente, ¿qué es lo que preguntan, qué es lo que solicitan de la población cuando tienen un problema como este? Bien, nosotros al momento que llegan los reportes, despachamos inmediatamente nuestro personal a la zona sinestrada, en este caso los primeros reportes llegaron alrededor de las 3 de la mañana y a las 3.5 salió la primera de las unidades, digo, respondimos con el personal que tenemos precisamente en la base regional de Cihuatlán, de camino pues son alrededor de 100 kilómetros aproximadamente de la base regional al lugar en donde se presentó esta emergencia por las inundaciones, llegamos al lugar y tenemos que hacer una evaluación de daños, análisis y necesidades, precisamente el personal que observamos ahí con su tabla y alguna hoja y los implementos, están haciendo esa evaluación para poder determinar de la manera más rápida qué afectación tenemos en la parte de las viviendas y su homenaje, solamente a la par vamos viendo el resto de las afectaciones que tuvieron, pero de manera primordial es que la vida de las personas no esté en peligro, por ello tenemos que hacer las evacuaciones en un momento dado y en segundo término venimos a hacer ya la evaluación, digo, le damos prioridad precisamente a la vida de las personas, a la comodidad de ellos mismos, porque digo, aún así sabemos que cuando los llevas a un refugio temporal no están completamente cómodos, pero están siendo atendidos, les estás proporcionando sus alimentos y demás, y pues estamos al pendiente del desarrollo de la propia emergencia, entonces la actividad que están desempeñando en ese momento es llevar a cabo esa evaluación de daños para lo más pronto posible, tener ya números crudos de cuántas viviendas tenemos afectadas o cuántas viviendas tuvieron ingreso de agua, de ellas cuántas tuvieron pérdida en su homenaje, daños estructurales y demás, y ahí vamos haciendo ya el conteo para poder informar a la a la superioridad, y en este caso también ver qué recursos, qué apoyos vamos a necesitar para poder responder de manera pues prácticamente inmediata, ¿no? Que de los recursos del Fonden y el Fonadén, este, vamos a platicar más adelante porque en efecto, ¿no? El gobernador del estado, y lo vimos en días pasados, pidió esta declaratoria de emergencia para estos municipios. Aquí, antes de entrar a ese tema, no quiero dejar pasar, ¿cuántos elementos de protección civil estuvieron, este, participando en este, en estos operativos? Bien, pues prácticamente focalizados en la parte de la emergencia, pues estuvo todo el personal, digo, todo el personal del área de operaciones y algunos cuantos del área de administración también que nos estuvieron apoyando, pero en la parte de la costa sur y norte como tal, estuvieron alrededor de setenta oficiales al mando de nuestro director general y en el resto de las bases regionales, pues igual estuvo trabajando todo el personal, los tuvimos relativamente reconcentrados algunos de ellos, de las tres guardias, para poder cubrir las necesidades que teníamos en esos momentos porque fueron muchas, tenemos que desplazar personal a las diferentes comunidades de los municipios que resultaron con afectación y eso sí nos llevó precisamente un movimiento y una logística muy importante derivado de la cantidad de localidades que existen en cada uno de los de los municipios y aunado a ello, aún así tuvimos algunos otros municipios que nos estuvieron reportando daños y tuvimos que también canalizar personal y unidades para poder llevar a cabo la la evaluación de daños y afortunadamente pues en en un tiempo muy corto llevamos a cabo esta acción en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno y pudimos reflejar por los resultados que ya ustedes conocen hasta este momento. Así es y que vamos a platicar precisamente de dónde es, dónde es, dónde se comienza a resarcir este daño, ¿no? ¿Con qué se empieza a aportar? Bien comentaba, ¿no? Al primero número uno es dónde resguardarlos y después los alimentos y y así va a ir poco a poco hasta que las personas puedan regresar a la normalidad en estos municipios. Le recordamos que tenemos un teléfono a su disposición treinta, treinta, cincuenta y tres cero siete y después de una pausa regresamos. C siete, protección civil. Gracias por continuar con nosotros y nos quedamos con los daños provocados por esta lluvia, sobre todo en la zona de Tomatlán, pero recordemos que son más los municipios. Solamente hemos mencionado algunos como Vallarta, etcétera. ¿Cuántos más nos hacen falta? Donde sobre todo aquí lo importante es resaltar que el gobernador en días pasados ya hizo la declaración de desastre, ¿no? Y esto nos ayuda a recibir recursos tanto del Estado como de la federación para poder resarcir los daños. Sí, efectivamente. Digo, en la parte de los municipios, se los voy a recordar así brevemente, en la parte de la Costa Norte tuvimos Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, en la Costa Sur tuvimos Tomatlán, Villa Purificación, Cautitlán de García Barragán y Siguatlán. En la región Sierra de Mula tuvimos Atengo, Ayutla y Autlán de Navarro. De la región centro tuvimos solamente afectación en el municipio de Ameca, que es lo que tenemos solamente conocimiento. Y en el resto de los municipios fue San Sebastián del Oeste, Mascota, Tenguillo, Huachinango y Talpa de Allende. Son principalmente los quince municipios que tuvieron o presentaron la mayor cantidad de daños en el tema de las viviendas, que resultaron algunas viviendas con afectación en su homenaje, en algunas láminas precisamente que tenían de bóveda o de techo, pues que son láminas petrolizadas o galvanizadas. Ahí se generaron también algunos daños importantes por las fuertes rachas de viento que se estuvieron registrando en las diferentes localidades. Y el resto de las viviendas, pues algunas presentaron daño en parte de su homenaje, otras la perdieron por completo en algunas de las viviendas, principalmente en lo que fue Campo a Costa y Morelos del municipio de Tomatlán. Y del resto de los municipios, solo algunas viviendas resultaron con afectación en su homenaje, de manera parcial o total en algunas de ellas, pero así general fue el reporte que nosotros emitimos al final de la emergencia. Y claramente aún se continúa trabajando en la parte de la vuelta a la normalidad, en la cuestión del saneamiento o la reparación de algunas vialidades principales o los caminos este que nos conducen precisamente a estas a estas localidades, cuales resultaron pues afectadas por algunas erosiones o algunas cuestiones que se generaron principalmente por la gran cantidad de agua que estuvo fluyendo por estas vías. ¿Quién resguarda ahorita las viviendas? Porque mucha gente se tuvo que ir al albergue. Sí, no, la verdad es que los refugios temporales estuvieron operando un par de días solamente, digo, la mayoría de las familias se resguardaron con propios familiares, tuvimos la necesidad de la apertura de un par de refugios temporales en cada una de estas localidades, tanto en Campa Costa y Morelos, pero el resto de las personas se fueron con familiares, entonces no estuvo operando muchísimos días estos refugios temporales, pero los dos o tres días que duraron con las personas albergadas ahí en los refugios temporales, pues fueron atendidas de manera oportuna por la autoridad municipal, por la autoridad del gobierno del estado, a través de los DIF, tanto municipal y estatal. Campa Costa es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la localidad de Campa Costa, que ahí tuvimos pues albergados algunos de los integrantes de las familias que resultaron afectadas precisamente en este en esta localidad, y en el de Morelos también tuvimos este operando un refugio temporal, por lo cual al momento que las viviendas fueron saneadas, regresaron de manera pronta pues a las propias fincas que resultaron afectadas solamente pues en su homenaje. ¿Hay atención médica? Porque digo, una cosa es darles alimento y otra es a lo mejor alguna persona pudo haber resultado lesionada o por haberse mojado, etcétera, estar a cambio de temperaturas te pueda manifestar alguna enfermedad. Sí, aquí es importante que la ciudadanía sepa, digo, normalmente cuando tenemos una contingencia, una emergencia de esta magnitud, nosotros activamos a través del Sistema Estatal de Protección Civil a las dependencias que les corresponde precisamente participar y atender en su ramo, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría de Salud, el DIF Jalisco, la Secretaría de Infraestructura, de Desarrollo, Desarrollo e Integración Social, o sea, cada una de estas dependencias ya sean direcciones o secretarías, tienen una parte importante que ver dentro de la atención de la emergencia, entonces cada quien vamos haciendo lo que está estipulado y lo que nos corresponde y obviamente conforme vayamos viendo las necesidades y es en la apertura de algún refugio temporal, pues ahí entra de manera directa la unidad estatal, el DIF Jalisco, el DIF Municipal, Secretaría de Salud, las regiones sanitarias, entonces cada quien va haciendo conforme la propia emergencia lo va exigiendo la acción que se deba estar desarrollando, ¿no? A través de la Secretaría de Salud se hacen fumigaciones, se hacen, o sea, algunas acciones preventivas para precisamente evitar en un momento dado que tengamos alguna problemática generada por la descomposición de las aguas negras o por la descomposición de la acumulación de aguas que se quedaron estancadas en algunas zonas de la propia localidad o de las vialidades, entonces cada quien vamos haciendo lo correspondiente, pero obviamente va comandado por la persona que está al frente, que en este caso es nuestro director general y a través de él y en coordinación con los directores generales de las diferentes dependencias o los propios secretarios, se van destinando personal y acciones para las cuestiones que se van generando pues dentro de la propia emergencia. Los recursos, vienen recursos federales, ya están llegando. Sí, efectivamente, el propio gobierno del estado a través del FUEDEN, del Fondo Estatal, precisamente para este tipo de emergencias, activó ese fondo de manera inmediata y como ustedes lo saben, también a través de nuestro señor gobernador, nuestro señor secretario, nuestro director general de la Unión Estatal, se hizo precisamente la declaratoria de emergencia hacia el gobierno federal, en el cual se mencionaron esos 15 municipios ya, y el día de ayer nos empezó a llegar ya algo de recurso, precisamente para poder estar haciendo la entrega de manera inmediata a ellos, estamos obviamente a la espera del resto del recurso ¿Cómo llega este recurso? Enviar el propio gobierno federal. ¿Es dinero? No, son, obviamente, hay una parte de recurso que estamos hablando que son despensas, cobijas, cobertores, kits de limpieza y demás, que eso es lo que nos entregan de manera inmediata y que como ustedes lo constataron, el propio DIF del gobierno del estado en coordinación con el municipal, hicieron entrega precisamente ya de despensas, cobijas, cobertores, eso se tiene que hacer de manera prácticamente inmediata a la emergencia, ¿no? No podemos estar entregando a estas alturas esa parte, entonces se viene a reponer el recurso que se tiene precisamente en el estado, para poderlo derivar y entregar de manera oportuna a las familias que así lo requieren. Entonces, estamos recibiendo ya parte de ese recurso para reponer precisamente o concluir en un momento dado con algunas de las localidades que en un momento tengan pues aún la necesidad de que se les entregue este recurso. ¿Cómo está ahorita la situación actual en todas estas zonas? Dice, vamos a ver si en un futuro se llega a necesitar algo más, ¿no? ¿Cuál es la situación ahorita? La verdad es que ya está prácticamente en la vuelta a la normalidad, existen precisamente algunas situaciones que se tienen que trabajar, como los daños que presentaron algunos caminos, algunas vías de acceso a estas localidades, principalmente algunos puentes vehiculares y peatonales, que como les comenté anteriormente, la propia corriente y la propia crecida del cauce de los caudales generaron precisamente estos daños. Entonces, ya pasa una segunda etapa en donde la parte de la reconstrucción viene a ver ya con algunas otras dependencias, ¿no? Le corresponde ya a la cuestión de la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con obras públicas de los municipios o ayuntamientos que resultaron afectados. Y, por ejemplo, el recercir los daños en vivienda, reparar, sanear, etcétera. Por ejemplo, ahorita estamos viendo cómo están sacando los colchones. Estos materiales, estos artículos, esos objetos, pues ya no tienen vuelta de hoja. O sea, eso se tira a la basura. Sí, no. Y esa es una acción inmediata. ¿Quién recoge toda esa basura? Servicios Generales de los Ayuntamientos. Ok. Digo, y esa parte de lo que estamos observando ahorita en las imágenes es una acción que se hace posterior a la inundación. Nosotros tenemos precisamente la emergencia y conforme empiezan a bajar los niveles en las viviendas que resultaron afectadas, de manera inmediata nuestro personal en coordinación con algunas otras dependencias, iniciamos con la parte del saneamiento. No nos esperamos a más. Conforme va bajando el nivel, vamos saneando las viviendas, se van desinfectando, se les va poniendo algo de cloro y demás, para que en un momento dado las familias puedan regresar minutos después o horas, precisamente dependiendo la magnitud o la gravedad que tengamos aún en la parte de la zona siniestrada o de lo que tengamos aún de inundación o acumulación de sólidos y más en la parte de la vía pública. ¿Algunas escuelas resultaron también afectadas? Sí, tuvimos también algunas escuelas en donde tuvimos ingreso precisamente de agua y sólidos, lo cual también se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Educación para levantar un censo y ver precisamente qué resultaron o con qué afectaciones tuvieron al final de la emergencia. Y sí, tuvimos algunas viviendas y algunas escuelas que resultaron con esas afectaciones, pero de manera inmediata se realizó el saneamiento para que se retomaran las clases oportunamente con los alumnos. Cuando hay una declaratoria de emergencia, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo es que pasa todo este espacio de tiempo? ¿Cuáles son las etapas? Bien, primeramente lo que les comenté anteriormente, derivado de la evaluación de daños que efectuamos, tenemos que tener un conteo preliminar porque no podemos saber con exactitud a 24 horas posterior a la emergencia. Que ya se tiene ese conteo preliminar, pero será hasta el viernes o jueves, me comentaba que el gobernador del estado dará un conteo final, por llamarle de alguna forma. Sí, digo, ya se les dio una información, se proporcionó precisamente la información preliminar en la cual arrojaron esos 15 municipios, la cantidad de viviendas que resultaron afectadas precisamente con el ingreso de agua en la parte de su homenaje, los caminos, cultivos, cosechas y demás. O sea, tenemos de manera general ya un informe preliminar que nos arrojó precisamente esa evaluación de daños, esa corroboración de daños de la información que los propios ayuntamientos remitieron a la unidad estatal. Entonces, en coordinación con ellos mismos se hace un segundo recorrido precisamente para ampliar en un momento dado esa afectación de manera inicial que los propios ayuntamientos están emitiendo y con esa información es con la que nuestro señor gobernador precisamente hace la declaratoria de emergencia y de manera preliminar, porque volvemos a repetir, se puede generar alguna información adicional de alguna otra localidad o algún otro municipio que hayan tenido registro de daños y que no lo pudieron ingresar de manera oportuna por la extensión territorial que los propios ayuntamientos tienen. Entonces, en esa segunda opción ya entra la, o en esa segunda etapa más bien, no opción, segunda etapa, entra precisamente el resto de los daños que se hayan generado. Y ya de esa manera se manda la información a la Ciudad de México para que ellos también a su vez hagan lo propio en el tema de la corroboración de esos daños y ya se conforma un comité de evaluación de daños precisamente de esa parte que nos arrojó la emergencia y ya de ahí se conforman unos subcomités que ya se van de manera muy puntual en la cuestión de la agricultura, en la cuestión de las viviendas, vialidades, infraestructura, carreteras, caminos y demás. Y es un mundo de trabajo que conlleva, ¿no? Porque no es todo tan pronto como lo quisiéramos. Pero se está haciendo y se está haciendo en otros estados de la República. Michoacán también es todo muy afectado. Hay otros estados también que lo requieren. Así que hay que estar pendiente de cómo se recuperan en ambos estados y en otras regiones donde se hayan resultado afectados. Comandante Moreno Cacho, muchísimas gracias. No nos va a acompañar en el resto del programa. Tiene por ahí en agenda algún pendiente. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Y nosotros seguimos porque ya nos vamos de vacaciones. Viene Santa y Pascua y le vamos a decir cuál es el operativo que arranca en esta temporada la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Y volvemos. C7. Protección Civil. Ya le adelantábamos a partir de este viernes que de hecho este viernes no va a haber clases. Es este día en que hay asambleas escolares en cada una de las escuelas, una indicación que ha dado la Secretaría de Educación y por lo tanto las vacaciones empiezan desde el jueves. Imagínense ustedes y viene Semana Santa y viene Semana Pascua. La Unidad Estatal de Protección Civil, como cada periodo vacacional, tiene ya implementado un operativo que arranca y le vamos a decir en qué momento, en qué lugares y de qué forma. Y nos lo va a explicar el segundo oficial, base Guadalajara, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, José de Jesús, Beas Pajarito. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Gracias por tenernos un día más aquí. Pues, aparte de que vienen de un problemón que fueron las inundaciones, viene un operativo de vacaciones donde si una de las zonas afectadas por las lluvias fue Vallarta, ahí va a ir la gente, ahí van a ir los turistas, son las zonas más privilegiadas por los visitantes. ¿Cuál es el operativo? Y si hay un cambio en este operativo conforme se hace año con año por estas lluvias recientes. Adelante. Sí, principalmente nosotros tenemos como puntos de vacaciones siempre de la costa norte y sur, entonces, valga, el turismo extranjero y nacional, pues siempre busca una forma de recreación. Ha pasado la emergencia, pero igual, como ya se ha estado trabajando, se recupera fácilmente y más que nada las personas que viven en costa, por lo general viven de ella, entonces, es muy beneficioso que el turismo empiece a llegar a estas costas. Por lo general, siempre hay más posibilidad de que se recuperen estas personas que sufrieron como en esta ocasión, ese tipo de desastre, ¿verdad? Entonces, no deja de haber, no deja de haber visitantes y ahora sí que esperamos que haya, pues cada vez más, ¿verdad? Esto es Punta Pérula, estamos viendo en una temporada vacacional como de verdad las playas se llenan de turistas y que necesitamos en esta ocasión de su colaboración y le vamos a decir por qué. Porque en los periodos vacacionales pasados el saldo fue rojo. Sí hubo fallecimientos de personas que no respetaron las recomendaciones de protección civil, sobre todo en carretera. ¿Cierto, oficial? Así es, muchas de las ocasiones nosotros implementamos nuestro operativo en cuestión en carreteras, siempre hay lo que es en las distintas carreteras del estado, hay personal y puntos de atención, lo que venía haciendo en esta ocasión, pues tenemos 50 distribuidos en todo el estado. Siempre nosotros, puede llegar las personas, ahí ponemos por lo general mantas y siempre está por lo general una unidad o personal de nosotros. Dando las recomendaciones, dando trípticos, siempre uno pues les avisa, principalmente a los conductores, deben de tener la conciencia y la responsabilidad pues de que llevan más que nada a su familia en muchas de las ocasiones. Entonces, siempre los concientizamos a que utilicen su cinturón de seguridad, a lo que es que lleven su equipo de cambio de llanta, cables pasacorrientes, no consuman bebidas alcohólicas, que eso es principalmente el problema siempre. El exceso de velocidad, los límites, siempre les exhortamos a que cuiden eso. Lamentablemente, en ocasiones, pues sí, toma la decisión totalmente errónea de hacerlo. Muchas veces nosotros le decimos, señor, no es conveniente que usted maneje y esto en el estado en el que está, pero en ocasiones, pues a final de cuentas, la decisión la toma la gente y como nos mencionas, el saldo fue rojo. Principalmente nosotros nos enfocamos mucho a la prevención. Siempre estamos previniendo, siempre estamos previniendo y lamentablemente en ocasiones, cuando uno como oficial le toca atender los servicios ya en un choque, una volcadura, siempre, siempre nota que la presencia del alcohol en esas situaciones o el exceso de velocidad o la falta de mantenimiento del vehículo fueron la principal causa. Ya ni siquiera otras distracciones, sino que esas tres principales causas por lo general llega, llega uno a percatarse que sucedieron por eso. ¿Cuántas personas estarán haciendo ese trabajo? Estamos en este operativo, aproximadamente 250 oficiales que se van a distribuir en todo el estado y lo que vendría son 50 módulos de atención en las diferentes carreteras y centros turísticos, un aproximado de 60 unidades motrices entre lo que sea cuatrimotos, jet ski en las costas, camionetas en las carreteras y embarcaciones para lo que es las personas que se divierten y no tienen recreaciones mar adentro. Entonces los jet ski están distribuidos en las bahías para el cuidado tanto de las embarcaciones como de las personas. Siempre nosotros damos una recomendación con el personal de tierra, los que están en la playa, de principalmente a cada persona, puntualmente darle un tríptico y una recomendación directa. Es decir, que tú llegues y te acerques principalmente con el jefe de familia y le digas, señor, tiene esta recomendación en la playa y tiene estos puntos. Darle esa plusvalía a la persona que la visita y darle el conocimiento de cómo se encuentran las condiciones del mar en ese momento. Ustedes tienen capacitación días antes, ¿no? Ustedes tienen que ir a la playa, a los puntos de visita turística antes de que empiece el operativo. Sí, por lo general siempre nuestras bases regionales de Puerto Vallarta y la de Cihuatlán están con personal continuamente, son los que están en lo que es prácticas en la bahía. Siempre, nosotros acá en Guadalajara tenemos prácticas de acondicionamiento meses antes para lo que son principalmente las personas que van a estar en los puestos de vigilancia o de salvamento acuático, pero sí la capacitación es constante siempre, a lo menos en lo que a nosotros nos respecta como Producción Civil, siempre tenemos que estar lo más capacitados posible para dar la primera respuesta. Que los estábamos viendo ahorita en las imágenes, estas acciones que ustedes realizan, ¿qué pasa cuando las personas van al mar, no aceptan o no respetan estas condicionantes de no entrar al mar sin haber bebido algún tipo de producto embriagante o después de haber comido, o quizás cuando dejan entrar al mar a los pequeños sin compañía de los adultos, ¿qué pasa cuando ya están en la playa? Sí, mira, eso es muy, muy frecuente. Yo siempre y el personal que siempre estamos en las playas, le recomendamos a las personas puntualmente dar un tríptico, avisarle y principalmente si vemos que la persona pues ya trae lo que es todo su alimento, todas las bebidas que incluso pues se las ponen ahí en la mesa, siempre le recomendamos que ingresen antes, o sea ellos pueden nadar antes, yo le digo a las personas siempre, saben que naden por favor todo el tiempo que ustedes quieran, antes de iniciar ya pues ahora sí a diversión con ese tipo de bebidas, ¿verdad? Siempre la indicación es de que naden para todas las personas a la altura de lo que es su cuello, es una indicación que siempre se da, naden horizontalmente en la playa, nunca naden hacia adentro, que soy buen nadador, que si este tengo, yo soy este, nado muy bien esto, a la hora de que les den lo que es un calambre, una congestión alimenticia, lo que va a propiciar es que no van a poder salir, siempre al momento en que uno nada valga, hasta donde está su pecho o el cuello, hay la posibilidad de que si tienen un calambre, ellos puedan tocar, siempre tocar, su seguridad de un bañista, es que ellos siempre toquen el fondo de una alberca o del mar, en cuestión de las bebidas alcohólicas, pues minimiza sus reacciones, es decir que al momento en que tú te estás, este valga embriagando, tiendes a hacer que las cosas sean un poco más fáciles, ves a lo mejor alguien que si nada bien, y tú empiezas a nadar, y en momentos no te cansas, pero hay un momento en que tus músculos empiezan a fallar, por esa deshidratación que tiene por el alcohol, entonces a la hora de salir, te va a costar más trabajo, hacer lo que es ya la salida, y es cuando viene ya el accidente en sí, ahí uno tiene que estar en ese momento siempre prevenir, y siempre uno ver siempre a las personas que no te obedecen, las indicaciones para estar ahí a lo menos atentos, porque son las personas que siempre por lo general, van a ser las que van a dar un poco más de problema, a los niños pequeños, también se les da lo que es la indicación a los padres de familia, que siempre un adulto tiene que estarlos cuidando lo que es en la playa, en la playa debe estar siempre un adulto, muchas veces ellos están comiendo, están haciendo otras cosas y pierden de vista al pequeño, llega una oleada y arrastra al pequeño. Así es, ¿alguna otra recomendación? Porque ya nos ha dado varias en este momento, para las personas que van a la playa. Otra de las recomendaciones, pues principalmente es cuando ingieren alimentos, lo que siempre se les hace indicaciones, que tomen un tiempo de reposo, un tiempo de reposo para que pueda tener la digestión, y ahora sí puedan ingresar a lo que es la playa, no, pues por lo general siempre otro de los puntos es mantener limpias las playas, muchas de las veces a veces también llevan envases de vidrio, envases de vino o de cerveza que son de vidrio y pueden romperse, y por lo general también nosotros el trabajo que hacemos, no solamente es de salvamento acuático, también se prestan muchas atenciones hospitalarias, por esos hechos, cortaduras, raspadas, no tienen el conocimiento de lo que es el mar, en muchas de las playas que son un poco con oleaje alto, y tienden a lo que es adentrarse, llega una oleada, los derriba y les causa lesiones, incluso en ocasiones pues algo severa, entonces siempre tienen que tener la precaución, sentar, observar el mar, y ver de qué lado está un poco más tranquilo, si es la recreación para niños, pues irse a una parte que esté más tranquilo, si es para adultos, pues tener las condiciones apropias para meterse, pues hay otros puntos de donde las personas asisten, pero en gran cantidad además de la playa, hay presas que a veces se utilizan para ir a recrearse, también tenemos otros espacios como balnearios, donde el agua pues es el principal factor de atracción, ¿qué le parece si al regresar de la pausa, que tenemos que hacer un corte, hablamos de estos puntos, ríos, ¿es posible que la gente vaya a algún lugar donde haya precisamente estos, estos ojos de agua naturales pues? ¿es posible a playa, aparte de playa, ríos, lagos, ¿dónde más podemos concentrarnos? Sí, lo que son balnearios, ríos, lagos, la diferencia es que en el balneario hay lo que son las medidas de seguridad apropiadas, es decir que están bajo una normativa, las presas, las presas no, ni los ríos, por lo general son muy bonitos, pero a veces el caudal puede crecer de momento por alguna otra situación, puede haber una corriente muy fuerte, y puede arrastrar a una persona que de por sí a lo mejor no sabe nadar, entonces sería un poco más difícil poder salir con bien de estas situaciones, igual una presa, las presas también manejan lo que son las partes bajas muy lodosas, tendrías la dificultad de que te metes, se te atora un pie, muchas de estas presas han crecido un poco los niveles de agua, pero antes había guardaganado, había otras cosas que te pueden evitar que tú puedas salir con la seguridad, y es lo que ocasiona el incidente, la verdad la mayor parte de incidentes sucede en empresas, y es cuando uno hace servicios de rescate de cuerpos, siempre en esos cuerpos de agua. ¿Qué le parece si regresar de la pausa, retomamos ese tema sobre estas otras opciones, las que sí están vigiladas, si están controladas, las que sí tienen precisamente este personal adecuado, y aquellas que no, y que la gente se mete a nadar y a disfrutar de estos espacios, bajo su propio riesgo. ¿Sí? ¿Le parece? Exacto. Ok, vamos a la pausa, 30, 30, 53, 07, y regresamos. C7, protección civil. Bueno, aunque la playa es el punto más atractivo, hay otros cuerpos de agua, que también son atractivos para la población, y los habíamos mencionado, presas, ríos, lagos, lagunas, norias, represas, hay algunos, como los balnearios, que sí están asegurados, que tienen su personal, por obligación, pero hay otros que no, por ejemplo, las presas, y hemos escuchado de familias que han perecido ahí, en las presas. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es la recomendación? Sí, la recomendación es que siempre vayan a lugares donde se tengan las máximas medidas de seguridad, ¿verdad? Como lo es los balnearios, porque ya están establecidos con una normatividad. Cuando uno va a un lugar desconocido, o que no cuenta con este tipo de medidas, lo que siempre va a pasar es de que uno es demasiado precavido, o ahora sí que en la pura orilla, únicamente ahí para nada más convivir, hacer una carne asada, o algo que vendría siendo lo máximo que puede hacer uno, porque ya metiéndose corre el riesgo, en este tipo de lugares, como son los cuerpos de agua, en el que uno peligra. Digo, ya sea el hecho de que no son las situaciones, el agua incluso está un poco más fría, hay cosas donde te puedes atorar, ahí está fangoso, entonces también es un poco insalubre. Entonces el caso siempre es de que una persona que va a uno de estos lugares tiene algún problema, como no tiene esa vigilancia de alguna autoridad, se mete, lo que va a pasar es que puede ser que incluso se ahogue, después viene el amigo, el compañero, el familiar, y termina siendo un desastre, ¿verdad? Este tipo de lugares. Sí, como la familia el año pasado, ¿no? Que murieron el papá y el hijo, si no me equivoco, el papá entra a rescatar al hijo y se quedan los dos, ¿no? Así es, siempre, siempre va a pasar, en cambio en un lugar que brinda la seguridad o las medidas preventivas, siempre hay la posibilidad de que tengan un guardavidas, que tengan atención prehospitalaria, y por ende tengan más posibilidades de pasársela bien y regresar con bien. Y lo mejor es no hacerla de héroes, o sea, si hay alguien que está vigilando, alguien que sabe, alguien que está capacitado, entonces acudir inmediatamente con esa persona, ¿no? Hay un tiempo donde alguien que se está a lo mejor ahogando, atragantando, etcétera, en un momento de emergencia, puede esperar para que lo haga un profesional en un lugar que está resguardado. Así es, y más en medidas, si hablamos lo que es un salvamento acuático, es toda una ciencia, una carrera, es una técnica, es que tiene que tener el rescatista, o sea, no es meterte y tomar a la persona, la persona por instinto va a tender a querer salir a flote, es decir, atrapar, agarrar al que lo está ayudando. Y salir. Y salir, entonces exactamente, entonces ese es el máximo riesgo, tú como rescatista tienes técnicas, tienes conocimientos, cursos, en los que te enseñan cómo llegar, cómo hacer un rescate, eso sí, ahora sí que para las personas que nos escuchan o nos ven, eso es 100% un rescate, se tiene que hacer por una persona que tenga el conocimiento. Y además de la playa, además de estos cuerpos de agua, también queremos visitar, por ejemplo, zonas como la sierra, zonas de montaña, ya que está abierto nuevamente el nevado de Colima, queremos ir a otros espacios, a otros lugares, pueblos mágicos, por ejemplo, o peregrinaciones religiosas, ¿qué hay de la sierra y la montaña? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ok, siempre en la sierra, por lo general, si van a visitar el nevado, siempre como lo hemos mencionado, hay que ir sumamente abrigados, llevar el vehículo que es el apropiado, que es una camioneta, tal vez tracción sencilla o 4x4, por lo general los caminos, la nieve cuando empieza el deshielo, o por algún otro motivo, empiezan a haber más complicaciones en la brecha o el camino, entonces un vehículo sería inapropiado, más si lleva más lo que es pasaje, una camioneta te brinda más estabilidad, más seguridad al momento de subir, y bajar de lo que es zona montañosa, entonces sí, la recomendación es en el tipo de vehículo, la ropa que debe uno llevar, siempre a lo mejor tiene que ser una ropa vistosa, para que también en determinado momento que lleve, extraviese una persona, uno pueda localizarla fácilmente, debe contar con sus víveres, o llevar lo que es alimentos, lo que es algún tipo de, incluso de dulces, por si hace mucho frío, o tienen que, ahí al momento que tú caminas, excedes más tu cuerpo, va subiendo, conforme vaya subiendo, va a generar más desgaste físico, entonces vas a necesitar alguna fuente de energía extra, llevar un chocolate, llevar unas galletas, para darle un poco más de energía, también lo que vendría siendo, tener las precauciones en zona de campamento, seguir las indicaciones que vienen ahí, en el caso de hacer fogatas, en el caso de quedarse, en algún lugar, ver la forma de cuidar todas las medidas, tanto en animales, tanto en señalamientos, incluso lo que es prepararte tu vehículo, y lo que es a las personas, más que nada en lo que es el volcán, el nevado, tenemos cierto problema ahí de salud, con las personas que suben en ocasiones, suben muy rápido, el mal de montaña, es muy común, pero también es muy fácil de revertir, la indicación pues aquí es, de que si empiezan a subir, cualquier zona montañosa, no necesariamente tiene que ser el nevado, pero por lo general, es el punto de atracción más, en estas fechas que se ha vestido de blanco, es ir subiendo poco a poco, descansar con el vehículo, unos minutos, ir subiendo otro tramo, y así polatinamente, hacer unos cuatro descansos, ya posteriormente llegar a un límite, establecerse ahí una hora tal vez, y empezar a subir a lo que es ya, al lugar donde haya nieve, eso va a evitar que tengas el problema del mal de montaña, si ya llega la complicación, y ya lo tuvieras, pues simplemente ser medidas de empezar a bajar, y este, lo que son las personas, hay que ponerse en una posición recostadas, descansar un poco elevando los pies, una posición anti shock, y ya posiblemente cuando se empiezan a sentir mejor, empezar a bajar un poco, debe ser la indicación, este, para ese tipo de lugares, ¿verdad? montañosos. Y por ejemplo, en la sierra, aquí hay que hacer una recomendación, ahora, abril, mayo, y junio, son meses muy vulnerables, para el fuego dentro de estas zonas, y si nosotros vamos a ir a vacacionar, y hacemos una fogata, y la dejamos mal apagada, estos vientos que estamos, que se están registrando ahora, pudieran provocar un incendio, en las zonas boscosas, no es recomendable hacer fogatas, definitivamente. Si, no, y en ocasiones hay lugares, que incluso, el mismo lugar te presta, para que si puedas llegar a hacer una. En un límite establecido. En un límite establecido, este, pero igual, tienes que hacer lo que vendría siendo, como ahí ya tienen incluso, ya su, lo que es la zona, donde ponen sus piedras, que está alejado de la maleza, ponen ahí lo que es, este, incluso te, tienen, tienes un poco de madera, para hacerla, pero ese límite está en una zona, por así decirlo, de camping, ya cuando tú te adentras, hacia el bosque, y empiezas a hacer este tipo de medidas, si no eres muy, este, precavido en lo que es, exterminar por completo, mitigar lo que es la, la brasa, siempre va a haber el riesgo, y es el mayor porcentaje de, de los incendios que son causados por uno, ¿verdad? Porque no tienes esa precaución. Sí, ochenta, es que es el noventa y cinco por ciento, noventa y seis por ciento de los incendios, son provocados por nosotros, entonces, pues, quiere decir que no hemos aprendido, ¿no? Que seguimos provocando sus incendios. entonces, este, híjole, mejor no lo hagamos, de verdad, mejor vamos a prevenir esa situación, y, en estas zonas, aún que ya estamos sintiendo ese calor de la primavera, hace frío, las temperaturas son muy variables, ¿qué se recomienda también para cuidar nuestra salud? Sí, lo que es, más que nada, la ropa, a que sea confortable, estar abrigado siempre por las mañanas, igual, si va a salir uno a una zona, este, turística, ya sea como el nevado, ya sea talpa de allende, son lugares muy fríos, por las mañanas y por las noches, entonces, hay que estar, este, sacar de, ahora sí que del clóset, la chamarra, los suéteres, ponérselos, ya posteriormente, pues ya en la tarde, el clima se ponía un poco mejor, entonces, siempre, siempre, en esta temporada, como son los cambios de clima, este, aumentan lo que son las enfermedades, pero más que nada, es porque uno no se prevé, ahora sí que como nos decían nuestros abuelos, hay que extremar precauciones, usar la chamarrita, abrígate, abrígate, exactamente, no te mojes si no es necesario, ya posteriormente, cuando sea el clima apropiado, o los que van a tener la fortuna de acudir a lo que es las playas, pues ahí es donde, donde es, es bueno para hacer todo. Oficial, antes de terminar, las recomendaciones para todas las personas que van a vacacionar, ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo debemos dejar nuestra casa bien resguardada? ¿Y cuáles son otras recomendaciones? Los que van a dejar estas viviendas por una semana, quizás hasta por los quince días. Ok, pues las recomendaciones principales son que vendrían siendo más que nada tener los sistemas de gas, apagados completamente, ningún artículo eléctrico conectado, tiene que desconectarlo completamente. ¿El refrigerador también? El refrigerador no, el refrigerador por lo que tiene que tener los alimentos ya, pues al cuidado, pero sí, lo que siempre causa mucho los problemas de incendio, por lo general son los electrodomésticos como la televisión, algunos enchufes que tiene uno de más, multiconectores. ¿Lámparas? ¿Lámparas? Podría únicamente dejar lo que es la entrada de la casa, pero si es necesario o si es indispensable, no, más que nada mejor dejarle a un vecino al cuidado de su hogar o algún familiar, es decir, que esté dando lo que es unas vueltas en el lado de la seguridad, ¿verdad? Porque en el lado de lo que es vendría siendo algún peligro de incendio, pues pudiera generar algo, pero más que nada algún foco no puede llegar a generar un incendio, más que nada son los electrodomésticos, las que no cerramos el gas se nos olvidan, esos son los motivos principales por los que puede generar algún accidente. También lo que vendría siendo tener cuidado, al cuidado pues las mascotas también, que muchas veces las dejamos también y pues termina el perro ahí ladrando y todo, y esto si no le avisa uno a nadie en un vecino donde va, o un familiar, pues incluso hasta se pueden preocupar, ¿verdad? Las recomendaciones para los vehículos, sus vehículos siempre tienen que estar en óptimas condiciones, y antes de refacción recuerden, cables pasacorrientes, llave para cambiarlos, los niveles tienen que estar al 100, si le falta un litrito de aceite, hay que ponérselo, las llantas que no estén de competencia, lisas, que estén todavía con su marca de rodaje, y el sobrecupo de los vehículos, tratar de limitarlo, los que el vehículo sea apto para conducir con sus medidas de seguridad o de sujeción, esos son los indicados, si va a acudir uno a presas, este, otros lugares, meramente no es recomendable nadar en esos lugares donde no cuenten con una seguridad, si va a ir un balneario, pues atender o a los centros de recreación, las medidas o las indicaciones que le haga el personal adecuado. Bueno, pues quiero comentarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que Semana Santa y Pascua no estaremos transmitiendo C7 Protección Civil, así que nos vamos a ver al regresar precisamente de este periodo vacacional, y agradeciéndoles a todos su participación con nosotros, como el señor Alfonso Reyes de Lomas del Verde, el día 30 de septiembre tuvimos una inundación en el ayuntamiento, se niega, y el ayuntamiento se niega a venir a desasolvar en los arroyos, el presidente municipal ni el delegado hacen nada, estamos hablando de Lomas del Valle, no sé exactamente qué municipio es, pero vamos a pasar esta información con las autoridades. Muchísimas gracias a ustedes por habernos atendido, se queda con Mayra Carrillo, seguramente tiene un tema interesante para usted. Oficial, muchísimas gracias. No, estamos a sus órdenes y este, todo el personal de la Unidad de la Procesión Civil y Bomberos del Estado estará a sus órdenes en los diferentes puntos. Muchísimas gracias, yo lo espero en punto de las 13.30, Noticias al Momento. Gracias.